Hay un pedido desesperado de la familia, que buscan al responsable, piden que se entregue y si no a quien pueda aportar más testigo de esta camioneta, Toyota Hilux, color oscuro, algunos dicen que es azul, que fue quien se llevó por delante a este docente. Es llamativo porque la camioneta no tenía patente. Anoche Julián estuvo con los vecinos y esto fue lo que decían. Camioneta oscura, vidrio polarizado, sin patente, adelante ni atrás. Me decían algo los vecinos y me parece interesante pedirle al Ministerio de Seguridad que ponga una recompensa porque entienden que es de la zona y que mucha gente, o algunos tienen que conocerlo y tienen que conocer la camioneta. Exactamente, sería muy importante eso. Aparte hemos descubierto con el fallecimiento de este vecino las aguas que vienen en el Pescara. Pues ya me contaban que empieza a hacer calor y acá empieza a haber un olor insoportable. No, es insoportable. Vos lo viste los otros días. Y el otro día no se podía estar. El otro día no se podía estar, hermano. Entonces, no sé, Maipú lo trató ese tema. Entubaron esos aguas. Se ha tratado mucho lo del canal Pescara, pero es cierto que viene muy constantemente. Pero muchísimos años. Bueno, un llamado a atención entonces para Municipalidad de Guaymadena en primer tema. Para Municipalidad o para irrigación, no sé a quién le corresponderá. O a hidráulica. Yo odio, odio las chicharras esas, las tortuguitas. Pero aquí, entre curva y curva, son necesarias. Podemos dar fe que mientras esperamos para hacer la nota, el otro día también, los autos pasan absolutamente rápido. Hoy, por ejemplo, donde estamos, toda la gente, es un lugar peligrosísimo, si te das cuenta. Fíjense que estamos, carril Matusoyos, esto va a la valle y fíjense la curva acá. Además, es curva y contracurva porque tiene, claro, una recta de 5 kilómetros y de 5 kilómetros del otro lado. Si no venís despacio, es imposible que no te pases en esta curva. Exactamente. La camioneta venía hacia el norte, o sea, este es el carril a la valle, hacia la valle. Se pasa en la curva a donde está la tierra, que es donde está la estación de servicio, y cuando retoma para traerla hacia el camino, se va derecho y se clava en la parada. Una Hilux no tan nueva, pero no tenía la patente. Una Hilux o una Ford, que aparentemente para mí esa camioneta iba robada. Porque que tenga las dos patentes que le falten, a uno le puede faltar una patente que se le perdió. Vos sabés que una de las líneas investigativas de la policía es una banda que opera cerca de la zona, por eso también explica que la camioneta no tuviera las patentes.